Vino un chico a la tienda con un ejemplar firmado de un libro llamado The National Game. Fue el primer libro sobre la historia del béisbol. Y como este objeto entra en diversas categorías de colección, llamé a un par de amigos que lo analizarán y el primero al bate es Dan, mi chico de los deportes. Bien, tenemos un libro aquí, The National Game. Es sobre la historia del béisbol, lo cual es genial, pero no lo conozco. Es un buen libro. Apareció a comienzos de 1900. Tiene muchas fotos. ¿Te importa si lo veo? No, adelante. Así que si lo conoces. Sí, definitivamente sí. En el mundo de la colección deportiva, este libro es considerado la biblia del béisbol. Está firmado por el autor y tiene la certificación PSA, así que es legítimo. Sí. Alfred Henry Spink fundó The Sporting News. Fue considerado el primer periódico de béisbol que salió al público. Bien. Este es el primer libro de béisbol que se editó y que muestra estadísticas y biografías de los jugadores. ¿Cuánto aparca este libro sobre béisbol? Este libro tiene datos desde los años 1800. Como se muestra aquí, Ty Cobb, Honus Wagner, imágenes increíbles. Me sorprende que estén en la misma página. Ellos solían ser rivales. ¿Qué? ¿No se caían bien? No mucho, no. ¿Ty Cobb no se sentó justamente en el banquillo a limar sus tacos? Sí. Era muy rudo. Intimidaba a las personas. Las personas que aparecen en este libro son grandes miembros del Salón de la Fama. Son sujetos como el famoso Walter Johnson, A.G. Spalding. El guante lleva su nombre. Su compañía creó las pelotas de béisbol. Es por eso que son pioneros. Son los comienzos del béisbol. ¿Recopilaron estas fotos para colocarlas en el libro o las tomaron para el libro? Creo que son las fotos de novatos. Y así fue como comenzaron las tarjetas de béisbol, ¿no? No, las tarjetas de béisbol fueron creadas antes. Las primeras son de $1,800. Muy bien. ¿Cuánto crees que vale? Bien, es un libro muy deseado en la industria de las colecciones. Viendo su estado, considerando que está firmado, es una firma hermosa, creo que en un pequeño mercado buscarías unos $1,200. Bien. Estaremos en contacto. Entendido. Suerte. Un placer. Gracias. Fue un placer. Bien. Solo quiero que una persona más lo vea, porque es algo confuso. Esto cruza dos líneas. Tenemos el mundo de los deportes y el mundo de los libros. Ten algo de paciencia conmigo. Bien. Solo quiero que una persona más lo vea. Vuelvo enseguida. Bien. Genial. Un sujeto vino a la tienda con un libro de primera edición firmado llamado The National Game. Es el primer libro que se escribió sobre la historia del béisbol. Mi experto en deportes lo valoró en $1,200. Pero antes de hacer una oferta, llamaré a mi jugadora más valiosa de libros, Rebeca, y veré qué piensa. Hola, Rick. ¿Cómo estás? Es la nerd de los libros. Prefiero la experta en libros. Bien, sí. Genial. Bien. ¿Qué es esto? The National Game. Es la historia del béisbol de hace unos 100 años y tantos. Este libro es importante en sí mismo, firmado o no. Es coleccionable. Es algo que quieren las personas interesadas en la historia del béisbol. Con el tiempo, estos personajes se convierten en leyendas, ¿no? Aquí es cuando realmente comienza todo a suceder. Es un libro de creación de leyendas. Entonces, finalmente miras hacia atrás, en esos años de formación, y en lugar de estar en medio de la agitación y la confusión, dices, oh, ¿recuerdas cuándo sucedió esto y qué sucedió? Y se comienza a formar el mito de lo que fue el béisbol y se vuelve algo más grande. Pero quisiera ver su condición. Con un libro así, la condición es importante. Lo leyeron muchas veces. No está mal. Es muy importante la presentación de un libro. Tiene dorados realmente resaltantes y eso importa. Cuando lo giras un poco, no brilla tanto. Es algo más plano aquí. ¿Cuánto crees que vale? Hablando de lo que sé, se han vendido copias de esto. Esta es una muy buena y la condición lo es todo si hablamos de libros. Y además es difícil hallarlo firmado. Entonces, lo que esperaría de una copia en esta condición, en el mercado de los libros, serían sin temor unos 2,500 dólares. Bien. Bien. Eres absolutamente genial. Me alegra ayudarte. Te dije que era la nerd de los libros. Muchas gracias. Gracias. Bien. Cuando llegaste, ¿cuánto querías por él? Quería 1,300, pero nunca lo había revisado una experta en libros y... siempre creí que el libro estaba en muy buen estado. Bien. Te daré 1,300 dólares. ¿Qué tal 1,600? No. No. Me tomará un tiempo venderlo. Sé que dijo 2,500, pero te ofrezco 1,300. Debes entender el mercado. Es un libro. No se venderá enseguida. Te daré 1,300. Creo que ambos estaremos felices. Bien. 1,300 es un trato. Muy bien. Genial. Te veré justo allá para hacer el papeleo. Genial. Gracias. Hice un buen trato por 1,300 dólares. Tomaré esa misma cantidad para invertirla en una pelota de béisbol de Babe Ruth.